hasta torneos hacía uno en la escuela aquí en quebrar el trompo era el que se lo llevaba don fernando cuando vino a la palma formó un grupo de personas que trabajaran con él para enseñarles este es un yo-yo con esta pieza acá agarra el hilito nomas aquí en medio ahí está ahí lo voy a dar con la llave mire muy bonito hola qué tal amigos suscriptores del canal jc blow hoy me he venido a una aventura más aquí en la palma chalatenango donde te mostraré lo pintoresco que es te mostraré todas las artesanías de aquí de la palma pero vengo muy bien acompañado con mi buen amigo douglas de chalateando mucho gusto amigos de jc blow esta vez estaremos acá en la palma chalatenango grabando un poco de lo bonito y lo pintoresco que es el pueblo de la palma por supuesto siempre así en la invitación a los amigos de jc blow a que se suscriban a todos aquellos iguales que van a ver este vídeo que se sigan suscribiendo al canal y por supuesto invitarlos a nuestro canal chalateando y se puedan suscribir así que nos quedaremos esta vez acá quédense a nuestro vídeo y seguimos en la aventura en la palma chalatenango acompáñenos a este bonito recorrido aquí en la palma te mostraremos todas las artesanías como pueden ver aquí tienen gorras cabeza yo amo a las pupusas el salvador muchas personas turistas que vienen desde eeuu vienen a comprar estas lindas camisas gorras todo tipo de artesanías vaya hasta el gorro del cipitillo también el sombrero tenemos a monseñor también en un cuadro sombreritos para ir a la playa también estas bonitas blusas pantalones miren las artesanías este florero este florero es con bastante frutas plátano guineo aguacate guayaba mango caña marañón también aquí están las bonitas alcancías si usted es amante ahorrar y están las alcancías aquí se encuentra mielita ya iré donde alguien que me comente todas las cosas que venden aquí en artesanías la palma aquí puede encontrar camisas la palma se se reconoce por ser un lugar muy pintoresco también le gusta el tequilazo aquí tenemos tic tac con su funda respectiva a usted le gusta el guarito ahí está una botica siempre con el logo del salvador no perdiendo la cultura y con el nombre del salvador también tenemos el símbolo bueno aquí vamos a entrar a un lugar que se llama artesanía John Paul ahorita mi buen amigo Douglas nos enseñará todas las artesanías cuál es el nombre de ellas artesanías y qué símbolo representa por supuesto amigos como pueden observar un bonito lugar donde pueden encontrar una biodiversidad de figuras elaboradas en madera y una biodiversidad de materiales como pueden ver podemos encontrar lo que son vasitos artesanales con sus figuras artesanías con diferentes claro no perdiendo la identidad lo que es dice el salvador vive 2020 realizando 2020 y este es un como un álbum o algo que usted puede tener en la casa para tener sus apuntes o anotar su número de teléfono lo que usted quiera y aquí puede encontrar para ir cambiando la fecha marzo 5 dice aquí usted para tener recordatorio y también juego dominó que a mí lo que me llama la atención que trae pintadito toda la figura que representa aquí la palma eso es muy hermoso no perder la cultura quería ver que era esto es como un cofre para guardar su joya conociendo la palma y su bella artesanía muy grande aquí este lugar usted puede venir a comprar las artesanías que usted desee mascarilla muy colonial puede encontrar mascarilla también ya con las figuras que representa la palma buena madre que tal buenas como ha estado bien mira que está envolviendo esa camisa estamos doblando doblando va doblando que acaba de venir un cliente acaba de venir un cliente que la va a comprar esa camisa cuanto vale esta le cuesta 15 15 dólares esa camisa como se llama camisa normal va camisa típica pero es típica de aquí de la palma si esta solo con la diferencia porque esta no lleva dibujo y la tengo de otra que me lleva no perdiendo siempre la cultura de aquí de la palma eso es bonito yo miro que viene gente del exterior de otros países y llevan bastante para llevar a otro país esa camisa me dicen que es bien fresca si es pura manta pura mantita va si esto es lo que aparte de eso tienen hasta adelantales y todo va todo tenemos de todo un poco de todo un poco si de todo un poco la niña edela dice que ella es productora la niña edela dice que ella es productora tiene treinta años y si usted le hace un pedido ella se le hace dice cuéntenos la experiencia que usted haya tenido en esos treinta años claro hay experiencias buenas hay experiencias malas aquí hay de todo en esos transcurso de treinta años Así es, hay de todo. Bueno, yo comencé como empleada de un taller de los primeros que hubieron. Y luego de eso me gustó tanto la artesanía. Y dijo, voy a montar mi propio negocio. Ajá, montamos ya nuestro propio taller, un taller familiar. Y con mi esposo, mis hijos, comenzamos a producir. Solo de tener esta tienda aquí, tengo 15 años. Muy bueno, excelente. Ya tengo personas que me buscan. Ya vienen clientes del exterior. Tengo clientes extranjeros, nacionales y aún locales. Pero vienen de aquí mismo, compran para mandarle a las familias. Y como les digo, en el transcurso de la guerra, mucha gente se quejaba de la guerra. Ajá. Que no vendían porque en cambio para nosotros no fue malo. Era cuando más turistas venían. Cuando más turistas venían. Sí, nosotros no dejamos de vender en ese tiempo. Siempre seguían generando, generando. Porque en ese entonces era bien difícil la vida. Pero aún así le echaban ganas. Sí, siempre nos dejamos de trabajar. En medio de conflictos y todo. Allí íbamos a vender a San Salvador. A dejar los pedidos. Algunos y al otro lo venían a traer a los talleres. Y bueno, después con la pandemia, pues lo mismo. Nosotros estuvimos... Es como que hubiera otra guerra casi. Sí. Pero ahí ya más o menos porque ya el turista no podía salir. Estaba encerrado. Estuvimos encerrados, pero ahí producimos. Bueno, sí. Sí. Había que ingeniárselas para vender. Ajá. Nosotros no dejamos de trabajar. Ajá. Y aún, pues con la tienda aquí. Veo que tiene mascarilla también. Sí, eso fue algo que se sacó a raíz de esto, pues se sacó. Hay que ir innovando. Sí. Liber, ella nos mostrará los yoyos, los capiruchos. Para las nuevas generaciones que no lo conocen, este era el juego típico que se usaba antes. Creo que hasta canica venden aquí. Chibola, que le dicen algún. Sí. Bueno, en algunos lugares le dicen canica. Este es un capirucho. Ese es un trompo. Este es el trompo. Y este es un yoyo. ¿Qué precios son los que tienen los yoyos? El capirucho. Esto a un dólar. A un dólar. Un dólar. Capirucho, trompo y yoyo también. ¿Un dólar vale cada uno? Sí. Bueno, ya les mostraré cómo se jugaba antes. Les daré unas muestras, unas probaditas, como dicen. Yo les voy a llevar esas tres cosas las voy a llevar yo. Una y una. Tres. Serían seis por todo. Porque tengo dos pequeñitos que les gusta jugar con la misma cosa. Pero quiero enseñarles y que no pierdan la cultura. Porque hoy, como hay mucho juego, como usted puede ver, la tecnología, ya esta cultura la van dejando atrás. Y ellos tienen que ir conociéndola. Algunos tienen que ir inculcándole. Soy muy malo en esto. ¿Ven? Y se dobe. Yo creo que con un poquito de práctica vuelvo a llegar al estilo. Ya les mostraré el trompo. Bueno, aquí voy a poner esto. Les voy a mostrar cómo jugaba antes yo cuando iba a la escuela. Y cuando iba a ir a la primera, cómo se enrollan. Esto era algo, ¿verdad, Dula? Que antes se jugaba en las escuelas. Era muy típico jugar. Por supuesto, era la atracción principal de los recreos en la escuela. Y por supuesto, cuando nos reuníamos con los amigos. Era una de otros, de Carlos Dukin. Mira, qué hermoso. Ya tenía aproximadamente 20 años de no jugar aquí. Miren lo que me encontré. Esto es con las nuevas generaciones. Si no lo conoces. No sé si este se puede agarrar. No, no se puede agarrar. Usted a través del tiempo, cuando va jugando, le saca punta. A esto. Para que esté bien finita. Y usted le puede bailar el trompo aquí. Como pueden ver, yo cuando le hago, solo salta. Pero esto es un juego muy bonito. Se lo recomiendo. Y es muy desestresante. Si usted quiere jugar, aquí están los trompos. Liber nos mostrará cómo es. Este es un trompo nuevo, moderno. Yo primera vez que lo veo, nos mostrará cómo se enrolla. Y nos mostrará cómo se utiliza también. Pon esta pieza acá. Agarra el hilito, nomás aquí, en medio, ahí está el huellito. Muy práctico para enrollar, va. Sí. Bien práctico. Y ese trompo, ¿tiene un nombre en específico o igual que los otros? Es el trompo Blay-Blay. Blay-Blay. Oh, miren. Te lo mostré. Uh, más práctico. Este es un niño de tres años, lo puede utilizar. De tres, dos, tres años. Dos, tres años. Ya el otro es un poquito más peligroso, porque si no lo enrolla bien peligroso, le cae en la cara. Porque es un poquito más, lleva más práctico, porque si no soca bien el hilo al trompo, peligroso. Se golpean, con este no el problema, no le va a tomar. No, con este no, es el famoso trompo Blay-Blay. Bueno, ya no solo hay en plástico, sino que también aquí en las artesanías hay trompo Blay-Blay. Si usted quiere hacer una competencia en su escuela, puede venir a comprarlo. ¿Desde qué precio se encuentra ese? De cinco a cuatro dólares. De cinco a cuatro dólares. Ya el otro es un poquito más cómodo. El otro vale un dólar, el que es común, el que lleva la cuerda y el trompo y los capiruchos. Este mascarito porque se echa en torno y lleva tres años. Ajá, ya lleva, ya, ya va hecho a torno. Este es un yoyo que tiene todo lo que representa la palma. Unas casitas, unos árboles, lo cultural de aquí. Este es un yoyo que tiene los colores simbólicos del Salvador y tiene el escudo y su peculiar pintoresco de aquí de la palma. Su casita, lo que representa la palma. Estas tres cositas, a uno lo hacían feliz antes. Onde es el trompo, el capirucho y el yoyo. Son tres cosas que cuando uno iba a la escuela no le deberían de faltar. Hasta torneos hacía uno en la escuela. A quien quebrara el trompo era el que se lo llevaba. De lujo le servía a uno rajarlo y llevarse el trompo del compañero. Ya no digamos del yoyo. El yoyo es algo muy bonito que te desestresaba. Ya no digamos las competencias que hacías de capirucho. A ver quién hacía más de esto. Yo no mucho me acuerdo ya. Una logro hacer. Voy a poner esto. Y te quiero comentar algo que es bien bonito. De aquí son las ondillas. Más de algunos de ustedes creo que... Mírenme. Todo un rasmo yoyo. Como que fuera con el fusil. Esta ondilla. Uno la... Bueno, hoy creo que si la hay a los policías. Una ondilla de esta. Uno peligroso le pega con ella en la cabeza. Pero antes... Uno la ocupaba para ir a botar los panales. Los panales de abispa negra. O a buscar pajaritos como dice uno. Antes en la niñez no había que hacer uno. Como no había tanta tecnología como ahora. Lo ocupaba esto. Niña Adela nos contará parte de la historia de don Fernando George. Ya que él pintó una de las catedrales más grandes de El Salvador. Don Fernando George. Y nos mostrará cómo le enseñó a raspar las semillas de copinol. Bueno, don Fernando cuando vino a La Palma. Formó un grupo de personas que trabajaran con él. Para enseñarles, ¿verdad? Porque aquí nadie era artesano. Trabajaban en otras cosas. En otras cosas no había... No había... No había... Así como ahora que hay bastantes negocios de artesanía. Era bien diferente la forma de vida que había en La Palma. Pero... ¿Cuál era la forma de vida que había antes de... De que existiera la artesanía? El comercio de granos básicos. Eso fue como hace cuantos años. Fue como en el 70. En la época de guerra. Sí. Así es. Entonces él vino y fue al campo a visitar a unas familias y encontraron un copinol. Un palo de copinol. Ajá. Y dijo él, esta semilla, dijo, está perfecta para trabajarla. Y comenzó... Bueno, mi esposo trabajó con él. Ajá. Él fue uno de los que trabajó con él en carpintería. Uno de los pioneros. En carpintería. Bueno. Entonces comenzó, se sentó a la orilla de la calle y dijo a raspar en una piedra una semilla de copinol. Ajá. Y cuando vio que le quedó bien bonita la carita de la semilla, la comenzó a dibujar y la pintó y todo. Y así fue comercializando. ¿Y cuál es el costo que tiene esa semilla? Esta por unidad la damos a dólar. A dólar, ¿no? Ajá. Bonito precio, está accesible. Y aún, ya para precio por mayoreo, pues tiene otro menos costo. Ajá, claro, ya por mayores tiene otro precio. Entonces, la mayoría de que trabajamos con ellos, trabajamos un par de años con ellos aprendiendo, ¿verdad? Y después fuimos innovando, cada quien montó su taller. Y él no fue egoísta tampoco con las personas, él hasta les ayudaba. Sí. A que siguieran adelante, que perfeccionaran el dibujo, la calidad de los productos. Y hasta la fecha, pues, estamos viviendo de lo mismo. Estamos viviendo de lo que él les enseñó. Así es. Sí, más no me recuerdo, él ya falleció. Ah, sí. Pero aún es recordado por gente del exterior y gente local y gente de todo el país, porque él es muy reconocido. Sí, bien reconocido. Él dice, hey, vamos a La Palma, allá donde era artesanía, donde don Fernando George. Ajá, sí. Sí, él, pues, él fue el primerito que nos vino a enseñar cómo ganarnos una forma de vida más fácil. Una forma de vida honrada. Así es, y ha sido tan popular que, pues, nosotros, la mayoría del pueblo de La Palma, los alrededores, la mayoría son artesanos. Todos los palmeños. Así es, y hemos sacado adelante a nuestras familias a purartesanía. Tengo nacimientos que se han hecho también de semillas. Y este lo tengo aparte porque es de un padre italiano que va a venir a traerlo. Este es semilla de copinol también. ¿Este nacimiento qué cuesta? Ese está a 8. A 8 dólares. Este ya casi por encargo. Y la madera es de semilla. Este es madera de Diquidambo que se utiliza para mueble también. Ajá, sí, bien fino. Ajá, es del mismo que están hechas las pastillas así de paisaje. De paisaje. Muy bonito. Sí, nosotros, como le digo, lo que se ha hecho es innovar los diseños. Ajá. Pero sí utilizando la misma técnica de él. Siempre la misma técnica, claro. Pero uno tiene que ir innovando, ir buscando nuevas estrategias para que el turista pueda venir a comprar. Porque me imagino que han de llevar variedad de cosas para Estados Unidos. Veo que tienen hasta santos dibujados en madera. Por ejemplo, mire, es un jueguito de... Lo mismo es, este es creatividad del taller de nosotros. Ajá. Es un... Este sí es creado por ustedes. Sí, pero siempre lleva la técnica del dibujo de Fernando. Ajá. Pero este le lleva los cuatro banquitos. Ya le lleva los cuatro banquitos. Es un jueguito de comedor. Para poderlo tener, digamos, en la juguetera. Así es, sí. O lo puede tener en su mesa, en su juego de comedor. Sí, en su centro de mesa. Bueno, está muy bonito. Ajá. Hay muchas cosas que se han innovado, pero siempre no dejamos atrás el dibujo de él. La identidad de don Fernando. La identidad de don Fernando no se va perdiendo. No, no, no se pierde. Y las pulseras, ¿qué cuesta? Las pulseras son a dólares. Y, pero, ¿se le puede poner el nombre o solo así? No, se le puede grabar. Mire, yo creo que me va a vender. Quiero ver cómo le pone el nombre. Voy a querer, bueno, que hay pulseras. Si usted le quiere poner el nombre, se lo puede poner. Mire, ahí me le van a poner mi nombre. Le estoy comprando unas pulseras que me voy a llevar para mi casa. Le compraré dos. ¿Cuál es su nombre? Ana Isabel. Ana Isabel. Bueno, miro que tiene sandalia. El precio de la sandalia. Esa le cuesta 12 dólares. 12 dólares. Mire, si usted quiere salir en un podclor bailando. Aquí están las llenas indicadas. Usted puede venir a comprarla. Una gorrita. Póngasela para ver cómo le queda. Mire. Mire, pues, le queda excelente. Le estorba el gancho, mire. Este, para que vaya y se la lleve su... El ganchito. El ganchito también. ¿Va incluido el gancho, no va? ¿Ah? ¿No va incluido el gancho? No, vaya, pues, ¡ay! Hasta espejo. ¿Qué parte del producto nos puede ofrecer más? Aquí todo lo que es el producto pintado. Este, le tenemos el producto pintado a mano. Le tenemos imanes para la nevera. Le tenemos los lapiceros. Tiene hasta santos. Miro que está monseñor. Le tenemos todo el producto. Estos son hechos a madera. Hechos a mano, sí. Con resina. Con resina. Resina, va. Los espejitos. Los espejitos. Si usted quiere lucir bien o pintarse. Aquí están los espejos. Ahí están los espejos. Mire. Cuadros. ¿Y estos son hechos a madera? Sí, ese es de pura madera. De pura madera, pintado. Tiene estas... Estos son los vasos tradicionales. No perdiendo siempre la cultura. Siempre. No la lleva. Veo que hay cestas también. Ya las cestas pocas personas la ocupan, va. Ya es poco. Ya es poco, va. Hoy como que a las nuevas generaciones les da pena. Más que todo la bolsa. Anda, sí, la bolsa. Antes se ocupaban las cestas para salir a comprar. Sí, antes yo veía cuando iba con mi abuela. Me llevaba a Chalate cuando estaba chiquito. Yo, claro, que no lo sacan mucho. Me tocaba llevar las cestas que hasta ahí iba casi cayendo. Ahí están las cestas. Hay para niñas. Ah. ¿Esa qué precio tienen? Esta le cuesta cinco. Cinco, va. Mire. Mire, a ver, cuarzo. ¿Y eso qué? Cuarzo. ¿Y eso dónde lo puede encontrar? ¿O es algo? No, esto se compra aquí. ¿Qué cuesta eso? Esta vale 15. ¿Y eso qué significa? Es una piedra fina que la compran en Suchitoto. Mire cómo. Ah, una piedra fina que la compran en Suchitoto. Primera vez que miro esa piedra. Mire, amigos suscriptores y seguidores del canal J.C.Blog, donde el protagonista eres tú. Tiene nariz, tiene ojos. Mire, tiene de todo. Sí, sí, se los queda viendo. Tiene nariz, tiene ojos y tiene ojos. Mire, bueno, pues voy a seguir el recorrido aquí y le pueden venir a comprar aquí a ella. Ella los va a atender. Artesanía a las gemelas. Artesanía a las gemelas los va a atender de la mejor manera. Bueno, la niña Paulina dice que me va a regalar este bonito tecolote. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahorita lo voy a dar. Ahí lo voy a dar con la llave. La llave, bien bonita. Mire, muy bonito, ¿eh? Muchísimas gracias. Veo que también tiene tazas nevado, me dijo, y sublimado. Bastante variedad la que puede encontrar aquí. No sé si nos puede mostrar esta taza. Esta es nevada. Nevada. Y va sublimada. Y va sublimada también con el emblema. De Fernando George. Ajá, de Fernando George. Y el nombre del municipio, La Palma. La Palma. Ya llevando por mayor, baja. Claro. Claro, ya el mayorejo ya quiere aplicar. Sí. Mire, ve. Si usted es amante de Dragon Balls, aquí puede encontrar, ve, a Goku cuando estaba pequeño. Dragon Balls. La serie no mucho, me acuerdo ya, pero ya la vi toda. Este Goku cuando estaba pequeño. También esta. Elmer, lo veo bien ahí con la música. Sí, más o menos. Más o menos activado. Sí. ¿Cuál es el producto que nos puede mostrar? Oh, aquí hay. Diverso, va. Sí, de madera, barro. De diferentes estilos. De diferentes estilos, va. Correcto. Veo que tienen hasta estilos de llave. Sí. Cuadro siempre con la cultura de Don Fernando George, va. Siempre. No perdiendo la cultura, hasta lapicero. Sí. Lapicero, una tortuguita y servilleta. Hay de todo, cuadro. Cuadrito. En unos lugares veo que tienen hasta una mochilita de Tic Tac. Ah, sí. Guarito. Ay, ay. No es estilos. ¿Esto qué cuesta? El más pequeño vale siete. El más pequeño vale siete, ya con su estuche. Si usted quiere tomarse un guarito. Ahí está, siete dólares. Tic Tac. El famoso Tic Tac. Este es el artesanía del Maquiliswa. El Maquiliswa. Hay bastantes ventas aquí. Ahorita he ingresado aquí ya hace un rato. Y veo que hay bastantes artesanías. Usted puede venir a comprar donde usted quiera. Pero puede buscar al caballero también. Yo todo esto, esto yo lo hago. Las batallas, esas son batallas para donde, si usted no lo conoce, amigo. Estas son batallas donde se hace el pan. Pero ahorita le han hecho un paisaje ahí. No solo se puede ocupar para hacer pan, sino que también para hacer un paisaje bonito. La batalla en sí antes se utilizaba para el pan, para lavar ropa. Dependiendo del tamaño. Dependiendo del tamaño. Que habían grandes que se utilizaban para eso. Usted me imagino que ya debería haber hecho alguna batalla por encargo grande. He hecho muchas. Ajá. Muchas batallas por encargo. Y también si usted quiere llevar de esas batallas y que no tengan cuadros. Si usted quiere, digamos, ir a probar cómo se hace el pancito o enseñarle a su hijo para que aprenda a amasar la masa de pan. Ahí está. Tiene hechas a mano. Y esa qué precio tiene, me dijo. Esta vale en 7. 7. Ya con la escultura. Así como esta vale 32. 32 dólares. Lleva trabajo. Lleva mucho trabajo. ¿Cuántas horas de trabajo lleva eso? Pues se tira uno como unos 3 días para hacerlo. 3 días completos. Este es un respaldo para celular, ve. Como puedes ver. Este tiene el precio de 7 dólares. Este es un respaldo muy bonito. Si usted lo quiere tener en su oficina. Lo puede venir a comprar aquí. Miren. Muy accesible, ve. Como usted quiera ponerlo. No se le cae el celular. Es un bonito respaldo. Les voy a mostrar. Se puede desensamblar. Se puede desensamblar. Aquí están las dos piezas, ve. Ve. Muy bonito. Ya me va a preguntar por qué con el dedo. No, no, claro. Tiene que ser con el dedo para que sea más. Para que sea más bonito. Antes lo hacíamos con brocha. Pero hoy ya lo hacemos con el dedo porque es como más práctico. Cuesta menos, va. Sí, cuesta menos. Pero imagino que tiene que estarse limpiando rapidito porque no se le pega. No, no, último se limpia uno. Pero bien bonito, queda bien brillosa. ¿Cuál es el costo que tiene esta sillita? Depende. Por ejemplo, trae unos jueguitos de comer. Por ejemplo, esta sillita es parte de un jueguito. Aquí le hace falta lo que es la mesa. Va compuesta por las cuatro sillas. Solo la mesa traeme y una mesita que va acá en negro. Este, digamos, esta. Y esta le cuesta ocho dólares el jueguito. Muy bonito, muy bonito. Bueno, aquí la pueden encontrar en entrada principal. Tiene bastantes artesanías. Como a las otras personas que les he mostrado. Viene de todo. Bueno, saludos, bendiciones. Bueno, es así como vamos finalizando con este bonito video. Aquí desde La Palma, Chalatenango. Te hemos mostrado todo lo que es artesanía. Aquí en La Palma de Don Fernando George. Espero te haya gustado. Y estuve aquí en el recorrido con mi buen amigo Douglas de Chalateando. Lo puedes seguir en la página de YouTube y de Facebook. Por supuesto, amigos. Ha sido de mucho gusto estar acá con nuestro amigo de JCPlow. Haciendo recorrido de las diferentes artesanías. Y por supuesto, siempre hacerle la invitación a suscribirse a nuestro canal de Chalateando. Y a todos aquellos que aún nos siguen JCPlow. Por supuesto, seguirlo en su canal de YouTube y Facebook. ¿Cuáles son las cosas que compraste ahora? Por supuesto, amigos. Me he comprado, claro, lo que es una camisita, como pueden ver. Claro, alusiva a lo que es a la artesanía. ¿Cuánto te costó esa camisa? Esta está a 18 dólares. Muy bonita, muy bonita, muy pintoresca. Y por supuesto, llevamos unas pulseritas de recuerdo. Y todo lo que es un derivado a lo que es a las artesanías de acá a La Palma. Yo también llevo unas cuantas cositas aquí. Llevo unos, bueno, les voy a mostrar. Llevo unos, unas pulseras, unos capiruchos. Y llevo unas cosas que también me regalaron que están al final. Son unos llaveros de un búho y de una papaya. Bueno, espero te haya gustado el video. Será hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!